Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Luis Díaz Barriga, un presidente que me ha demostrado después de lo que vino a mí, a mucha gente que tiene mucha visión, porque el ITF de Veracruz va a ser del sureste mexicano, va a ratificarlo como una potencia, porque bueno, también está Cancún, está Mérida, pero el estado que va a crecer más va a ser Veracruz, con una fórmula que está haciendo un ex Copa Davis, porque yo siempre he dicho, tienes que detectar a los talentos que pueden hacer los grandes cambios, y Luis detectó a una cabeza del Club Británia, que puede hacer lo que ustedes no se imaginan, yo hablé con el director de este club y me dijo que van a construir ocho canchas más, o sea que estamos hablando de 14 canchas de tenis, y que están haciendo un concepto también de escuela de alto rendimiento, y Luis, bueno, pues te dejo la palabra para que tú expliques la importancia que va a tener el Británia de Veracruz en el entorno mexicano. Gracias Alex, pues antes que nada estamos muy contentos de recibir a tanta gente en este torneo ITF J5, y bueno, estamos intentando hacer la mejor labor posible para que se la pasen bien, para que se sientan bien atendidos por el club sede y por la asociación, y bueno, también dejar una muy buena impresión con todos los jugadores, y también con la federación y con la ITF, para que el siguiente año este torneo ya sea algo que se repita año con año, y poder ir subiendo también el grado, ¿no? Ese es uno de nuestros objetivos, y también tener más torneos, más de un torneo ITF es otro objetivo, y poder tener unos dos o tres en los siguientes años es lo que queremos hacer. Bueno, puedes tener uno de veteranos, puedes tener uno de juveniles. Veracruz estaba dormido, ¿cómo es posible que Veracruz, contigo de Copa Davis, con el emperador González, que ya debe de jugar 40 y mayores en los ITFs de veteranos, pero ahí sigue de terco ganando torneos, este, con el tiburón, con lo yomayo en paz descanse, con Oliver Fernández, incluso esos veracruzanos fuertes como Oliver Fernández, cuando vea el movimiento, ese también puede sumar algo importante al Estado, ¿no? Que representó, y que fue tres del mundo en 1991, por ahí, 90-91, que pierde la final del Orange Bowl con Medvedev, y también jugó con Iván Barron la final del torneo de Milán, del Abierto de Italia Junior, y también el Astrid Bowl, fíjate, perdió el Astrid Bowl, perdió el de Italia, y pierde el Orange Bowl con Medvedev, yo vi esos partidos, y bueno, Veracruz tiene todos los elementos para ser la potencia de desarrollo de México. Sí, no, la verdad nos encantaría que se involucrara Oliver, él jugó de chavo, él jugaba con mi papá, cuando Oliver tenía 12 años, y mi papá, pues, ya era grande, jugaba en sus partiditos, y bueno, entonces, sí lo conozco, nos encantaría que se involucrara, y bueno, la verdad tenemos muchos elementos en Veracruz para hacer, seguir creciendo, ¿no? Este, ya nos está yendo bien en los resultados nacionales y demás, pero queremos destacar a nivel internacional, queremos continuar creciendo, que haya más jugadores cada vez con ranking, y que haya más torneos de este tipo en los clubes veracruzanos, que la verdad trabajan muy bien. Ahora, ¿cómo descubriste el Britania que tenía una posición muy delicada, y que ahora está resurgiendo con estrategias de alto rendimiento, en ballet, en taiwondo, en tenis? O sea, es un concepto de resurrección, especialización del deporte. ¿Por qué te inclinaste por el Britania? Y te dije otra pregunta, los torneos grado 5, grado 4, no le cuestan al organizador, y hoy, este año, el grado 3, pero el grado 2 y el grado 1, sí son costosos. Entonces, el Guadalajara Country se aventó este año el grado 2 y el grado 1. Supongo que se van a quedar con el grado 1 y le van a apuntar a pelearle a Mérida el grado A. Entonces, yo creo que para Veracruz, si ustedes consiguen el alojamiento de los jugadores como lo marcan, podrían empezar esa lucha con el grado 2. Sí, inclusive que nos dieran un grado 3 sería muy bueno, que es lo que vamos a solicitar para el siguiente año, tener tres torneos ITF, ver si nos pueden subir de grado a grado 3, sería excelente, o si no a grado 2, y también, pues afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo del Club Britán Esports Center a través de su director. Pero a ver, cuesta un millón y medio de pesos un torneo grado 2, ¿eh? O sea, también hay que ver que es una fuerte inversión, que no, no, por eso yo decía que Juan Hernández este año había hecho cosas, a veces parece que Juan Hernández le cae gordo a la gente porque está haciendo, y tú lo conoces bien, y ya ese ánimo que tenía Juan te lo contagia, y un cuate como tú ya le está buscando, y entonces se hace una competencia sana. Sí, no, la verdad lo que está haciendo Juan en Jalisco es muy bueno, está moviendo mucho el tenis allá, tiene torneos de desarrollo profesional, tiene muchísimos torneos ITF, y hay que felicitarlo, ¿no? Y copiarle lo que está haciendo para nosotros también, empezar a traer esos eventos a Veracruz, que es lo que queremos y estamos intentando hacerlo. Y sobre todo detectar esas personas que pueden hacer los cambios, o sea, Luis de las Barrigas es mucho más inteligente porque a mí me sorprende, gracias Luis, Luis me trajo aquí, de veras, nunca me habían tratado así un presidente de asociación, pues si te invito a un refresco ya es mucho, son muy, como que no les importa la prensa, y bueno, yo te agradezco el trato que he recibido, he recibido en San Luis Potosí, aquí he recibido un trato digno a lo que uno viene a hacer, pero veo que estás haciendo una detección de las personas que pueden hacer los cambios, si los estás metiendo, para que hagan los cambios. Sí, así es, la verdad que contentos con el Club Britán Sports Center, con Manolo Ruiz, que es el director, y bueno, continúa creciendo, el siguiente año estamos solicitando tres torneos ITF, vamos a ver cuántos nos otorgan y bueno, también ahorita concentrarnos en que salga bien el torneo, en continuar tratando bien a todos, que todos se sientan bien, y eso hablará muy bien del evento y de todo el trabajo que ha hecho el club, y el trabajo que ha hecho la asociación, para que sea un buen evento. Muy bien, pues seguimos acá, te voy a retar, le voy a preguntar a la gente si fueron bien tratados o no, y se va a publicar el resultado, ¿por qué? Porque todos se quejan de que en los clubes los tratan como perros, vamos a ver si es cierto que ustedes los tratan bien. Hecho. Corte.